El Centro Integral Parque de las Luces contará con el Centro de Desarrollo Infantil más grande de Colombia y con programas de atención integral para la primera infancia y los adultos mayores de Itagüí. Con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos, la alcaldía de Itagüí desarrolla un espacio de aproximadamente 37 mil metros cuadrados que pretende albergar y atender alrededor de 618 niños entre los 0 y los 5 años y con un hogar para el adulto mayor con capacidad para atender a mil personas por día. Este espacio, ubicado en un cerro de la zona norte del municipio, junto al sector de Santa María, contará con docentes, auxiliares pedagógicas, manipuladores de alimentos, profesionales universitarios y técnicos operativos que dispondrán entre otros espacios de 31 salones para la atención a la primera infancia, zonas recreativas, parque infantil, restaurante, zonas verdes, entre otros.